Este año fue 7 puntos para mí. ¿Qué es 7 puntos? 7 puntos. ¿Por qué mentís? Y voy a empezar a estudiar también. ¿En qué? Estaba pensando. ¿Qué? Este tipo está diciendo que tuvo un año 7 puntos y su año fue una mierda. Si todos sabemos que es el memoría de la abuela. Este es mi año. Ingeniería, contaduría y voy a ser abogado. ¿Qué? Si en marzo va a haber dejado 3 carreras, ¿se piensa que uno es estúpido? Ahí empieza el del 98 de la bestia. A la noche tengo que ver crónica y durante el día todo el tiempo la vequia, la vequia, la vequia, la vequia. Pará, está la vequia. ¿Qué quiere la vequia? Basta, ya viste todo el día crónica. ¿Qué número es crónica? Todo el día viste crónica. ¿Qué número es crónica? No voto más a Pimpinela. Basta ya de Joaquín y Lucía. En mi casa siempre se pone crónica a las 12. ¿Cuál es crónica? Basta con crónica. ¿Por qué? ¿Tenemos que saber qué hora es? Basta con crónica. ¿O querés que los vecinos sepan antes? Porque si no, no se brinda horario, brother. Apaguen la televisión, brother. Crónica y nada más. ¿Qué estás buscando? Nada. ¿Qué estás buscando? No tengo cañita pecadora. Estoy limpio, mirame. ¿Dónde voy a meter la cañita pecadora? Estoy completamente limpio. Se hace explotar los cuentes en la mano en el baño. Yo no me exploto los cuentes en la mano. No soy ningún pajero. Me pone crónica y le sacan las cañitas voladoras a este enfermo de mierda. Que me está cagando el año nuevo.